Hoy estamos aquí con el Rey y la Reina de Belleza del año 2011, aquí en Calve, en la Costa Blanca. Bueno, enhorabuena, primeramente, y os quería preguntar, ha sido una noche muy emocional, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué son vuestros recuerdos ahora, una noche después? Bueno, seguramente que no habéis duermido mucho. La verdad es que no, y recuerdos es un poco... Te digo, todavía no lo tenemos asimilado, lo que nos está ocurriendo, y a ver si con un poco de tiempo nos vamos dando cuenta de dónde estamos. Pues vosotros dos sois de Cáceres, de Madura, es una casualidad que nunca hubo esto en el pasado. Y esa casualidad, ¿os conocisteis antes ya? Sí, ya nos conocíamos de Cáceres. Una ciudad preciosa, de verdad. Me interesa mucho, y también seguramente nuestros visitantes también, que el motivo, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué estabas para este certamen? ¿Quién te ha motivado? ¿Qué ha sido el motivo? La verdad es que llevo yo unos años ya haciendo cosas de moda, y es algo que siempre me ha gustado, es algo que tengo como un hobby, y lo disfruto haciendo, subiéndome a una pasarela y dándolo mejor de mí siempre. Y ese es el motivo realmente, hacer lo que te gusta. ¿Y Belén, el tuyo, tu motivo? Yo creo que realmente es lo mismo, es algo que nos apasiona, que nos encanta hacer, y por eso estamos aquí. Tu plan del futuro, que ahora mismo, a Bae Canal, en el 2011, ahí, el rey y reina de belleza, ¿qué es vuestro plan ahora para el futuro? Es muy corto, pero nos interesa seguramente, ¿qué va a pasar ahora? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro, pero nosotros, todo lo que venga, va a ser bien recibido, y vamos a intentar aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado. ¿Y tú, Belén? Pues también aprovechar todas las oportunidades que se nos den, al máximo, y exprimirlo todo, y dar todo lo mejor de nosotros. Seguramente que lo vais a hacer bien, estoy seguro. ¿Qué pensáis vosotros de la Costa Blanca? No sé si es la primera vez que estáis aquí, pero ¿qué piensas aquí de la Costa Blanca? Pues la verdad es que es la primera vez que he venido, y me encanta. El tiempo no acompaña mucho ahora mismo, pero es preciosa. Nico, ¿qué piensas tú sobre la Costa Blanca? Es que te voy a decir, vamos, lo poco que conozco, que hemos podido conocer, me ha fascinado, la verdad. Ha sido espectacular, sí. Qué bueno. La última pregunta que siempre lo pregunto, una anécdota que os pasó en los certámenes, esta o anteriores con vuestra comunidad. ¿Qué ha pasado que nunca os vais a olvidar? Algo divertido a lo mejor. Una anécdota. Pues no sé, no sé. Así de pronto... Una anécdota buena es que saliésemos los dos de Extremadura, que yo creo que no ha pasado nunca. Y, vamos, yo no me lo creía. Cuando salió él, dije, Dios mío, no me lo creía. Terbeak es una sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, buen viaje a vuestra casa, a Cáceres, y bienvenido siempre aquí en la Costa Blanca. Muchas gracias, Belén, y también Nico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, aquí, el rey y la reina de belleza del año 2011, Nico, y también Belén, de Extremadura, de Cáceres. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.